En este vídeo te voy a hablar acerca de la dieta antiinflamatoria y de los alimentos antiinflamatorios, que no es verdad, eso no existe, olvídate, te encuentras por internet alimentos antiinflamatorios, la dieta antiinflamatoria y te ponen un montón de dietas, un montón de alimentos antiinflamatorios y eso no es verdad. Una cosa es el alimento y otra es el principio activo, no es lo mismo hablar de la lechuga que no es antiinflamatoria o depende de la persona que le puede inflamar, pero bueno, vamos a suponer un alimento que no inflama no quiere decir que sea antiinflamatorio, otra cosa es por ejemplo de un principio activo, por ejemplo la cúrcuma que tiene curcumina, pues bueno que es un principio activo antiinflamatorio, uña de gato porque tiene un principio activo antiinflamatorio, etcétera, son dos cosas completamente diferentes, no existe dieta antiinflamatoria, no existe alimento antiinflamatorio salvo lo que te acabo de comentar. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y esta es la hora de Miguel Ángel. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a empezar desde el principio, dieta antiinflamatoria no existe, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona está inflamada por determinados alimentos, imagínate una persona celíaca por el gluten, ¿qué pasa? ¿que ahora va a tomar arroz que no tiene gluten y entonces ya es antiinflamatorio? No, lo que pasa que es que ha eliminado de su dieta ese alimento inflamatorio o proinflamatorio y ahora va a tomar otro que no le inflama, es un ejemplo, esto, ¿no? Muchas veces se toma de esa manera, vamos a ver, alimentos inflamatorios, por ejemplo, unas uvas pueden ser inflamatorias, ¿qué dices? ¿que no? Son inflamatorias para determinadas personas, muchas personas que tienen problemas intestinales, el azúcar, la fructosa, le va a producir fermentaciones y se la va a inflamar, o sea que con esto de la inflamación o de la desinflamación tenemos que tener mucho cuidado porque depende de cada persona, pero podemos partir de una persona que está bien, hablamos de una persona que está bien, de una persona que se quiere cuidar, no vamos a entrar en si tiene problemas de estos o problemas intestinales o problemas de acá o problemas de allá, hay personas que la lechuga no le va bien, hay personas, muchísimas personas que los lácteos no le van bien, hay muchas personas que no les va bien el almidón, hay personas que sabemos que las carnes rojas son inflamatorias, pero hay otras personas que no, que comen carne roja y no tienen ningún problema, luego lo que puede ocurrir es que se les inflamen o se les deterioren o les ocurran cosas extrañas en el cuerpo y la persona no sabe que eso está producido por lo que está comiendo. Entonces, dentro de lo que son dieta antiinflamatoria no existe, lo que hay son dietas o cuando hablamos de dieta sería una mezcla de alimentos, mezcla de alimentos que son, pues bueno, que no van a inflamar. Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros bebemos agua y el agua no inflama, hombre, si te bebes 7 litros de agua, pues hombre, se te va a hinchar la tripa, pero no es inflamatorio, pero yo me encuentro casos de personas que tienen que tener cuidado con el agua porque se inflaman, tú fíjate qué condición tiene esa persona, pero bueno, eso es una minoría, minoría, minoría. Bueno, vamos a ver, cuando ocurre la inflamación, cuando ocurre la inflamación, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo, nuestras glándulas adrenales van a fabricar cortisol y eso va a producir un estrés y con ese estrés, ese estrés o ese cortisol que fabrica nuestro cuerpo de alguna manera lo que está intentando es protegerse, es defenderse y entonces se produce inflamación, eso es más inflamación. Entonces ahí tenemos personas, por ejemplo, recuerda, personas que toman un alimento o que toman una sustancia que les inflama, el cuerpo genera cortisol y le inflama más todavía. El cuerpo lo que va a hacer es, nosotros tenemos un sistema de defensas que va a ir a atacar o va a ir a defendernos, o va a ir a defenderse, como queramos llamarlo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Te haces una herida, te has pinchado con una zarza, te pinchas con la zarza, se hace una herida, automáticamente hay una pequeña, vamos a decir, de la herida, una pequeña inflamación, el cuerpo genera cortisol, el cuerpo genera cortisol para defenderse y qué es lo que va a ocurrir en esa pequeña herida que se va a inflamar todavía más. ¿Por qué? Porque, o sea, realmente, realmente la zarza no es que te haya producido inflamación, la inflamación la produce nuestro propio organismo como un sistema de defensas para que haya más inflamación, más circulación sanguínea, más oxígeno, más drenaje, más glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, etcétera, todo lo que se necesite en la zona. Pero bueno, vamos a ver, hay alimentos que inflaman, hay cosas que inflaman y hay alimentos que ya individualmente no inflaman, pero cuando los mezclas, las malas combinaciones, las malas mezclas, el mal orden de las comidas que hacemos, eso va a hacer que tengamos, que sea una dieta inflamatoria. Entonces, cuando tú cambias y dices, ah, esto me sienta mal, tengo malas digestiones, tengo inflamación, resulta que ahora tengo problemas en la piel, me salen granos en la cara, porque estoy comiendo productos que intoxican o productos que producen reacciones en el cuerpo. Incluso puede ocurrir que tengas fiebre. Entonces, tú coges y dices, bueno, dejo de comer estos alimentos, dejo de comer esos alimentos y ahora me voy a comer alimentos que no producen inflamación, pero se dicen alimentos antiinflamatorios, dieta antiinflamatoria, pero no es verdad. Entonces, vamos a suponer una persona que come almidón. El almidón en sí es un producto inflamatorio, pero si lo tomas con azúcar, que el azúcar también es inflamatorio, los mezclas los dos, lo que va a ser, ya como es la mezcla de dos alimentos, podríamos decir que es una dieta inflamatoria. Si tú, por ejemplo, vamos a suponer que tomas estos dos alimentos o estos dos alimentos por separado que los juntas, que es el almidón, vamos a suponer el pan con el azúcar y con el huevo, que tiene proteína, ya el huevo que no produce inflamación o que es un alimento que prácticamente no produce inflamación, al mezclarse con estos otros dos, el azúcar y el pan, por ejemplo, pues te va a producir, o sea, va a producir putrefacciones, porque el huevo se va a pudrir. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a generar sustancias tóxicas de desecho que van a intoxicar y, por lo tanto, va a haber más inflamaciones. Entonces, nos vamos a encontrar con que alimentos que individualmente no inflaman, al mezclarse van a producir, o vamos a llamarlo, un conjunto, una dieta que es inflamatoria. Si nosotros ordenamos bien los alimentos y, bueno, el dulce me lo como lo primero, vamos a suponer la manzana, me lo como lo primero, después me como la ensalada y después me voy a comer el huevo, pues es una buena combinación. Pero si yo como primero el huevo, después me como la ensalada y después me como la manzana, es diferente, es una mala combinación que va a producir fermentaciones y putrefacciones, fermentación de la manzana y putrefacción del huevo. Por lo tanto, no va a haber una digestión, lo que va a haber es una gestión que va a realizar nuestro cuerpo para poder defenderse de las toxinas que se generan ahí. Y, por lo tanto, se va nuestro cuerpo ante esa irritación, inflamación, se produce cortisol y, bueno, se produce una reacción que eso encadena, un círculo vicioso donde nos encontramos luego con esa persona que se le hincha la tripa, que está inflamada, que tiene una mala digestión y que incluso puede tener, se puede tener hasta sudores fríos, puede tener fiebre la persona por una mala mezcla de alimentos. Muchas veces hemos escuchado hablar acerca de que el pescado azul es antiinflamatorio. Eso no es verdad. Para nada. Todo lo contrario. Es inflamatorio. Lo que es antiinflamatorio es un componente que tiene el pescado que se llama omega-3. Pero ese aceite, ese ácido, ese aceite es crudo. Un pescado frito o cocido, el ácido graso, el omega-3, se destruye y se convierte en algo malo. Lo que pasa es que escuchamos a muchas personas que no saben, a lo mejor te sale un chef que es muy famoso y dice hay que tomar pescado azul porque tiene omega-3. No tiene ni idea. Él sabrá muy bien de hacer recetas, pero de nutrición no sabe. El aceite del pescado o el omega-3 que contiene el aceite del pescado se destruye con el calor. Por lo tanto, no nos va a ayudar. No es antiinflamatorio. Todo lo contrario. Ahora, si tú extraes el omega-3 crudo y lo metes en perlas y tú te lo tomas, sí, pero estamos, ¿ves? Entonces sí es antiinflamatorio. Pero aquí ya no estamos hablando de alimentos, estamos hablando de componentes, de principios activos o de vitaminas o de minerales que tienen propiedades antiinflamatorias. Eso es otra cosa completamente diferente del alimento. Entonces tenemos que tener todo esto en cuenta. La dieta antiinflamatoria no existe. Los alimentos antiinflamatorios no existen. Son componentes, sustancias, son principios activos que contienen determinados alimentos, pero se tienen que extraer esos alimentos. Bueno, la cúrcuma, tú te comes la cúrcuma en sí no, en sí no, no, es un alimento, pero en sí es por la curcumina y otros principios activos como carotenoides que tiene, ¿no? Vamos a ver. Alimentos inflamatorios serían legumbres por la mezcla que tienen de almidón y proteína. En sí, ya de fábrica vienen así. Almidón. Grasas, grasas fritas. Te digo almidón, no te voy a decir gluten o tal, pero bueno, también. Los lácteos. Los lácteos no por la lactosa, sino por la caseína. Por supuesto que los cereales que tienen gluten, ¿no? Estarían el almidón, estaría el gluten. Luego estarían lo que se llaman alimentos, por ejemplo, alimentos droga, como es el café, el té, el mate, el cacao, el azúcar. Una cosa es la fruta y otra cosa son los azúcares que se utilizan en la industria, ¿no? Los estoy un poco como separando individualmente, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos esto es un poco la idea. Luego tenemos alimentos, como pueden ser algunos vegetales, como pueden ser solanáceas, que es ahí que tenemos el tomate, la patata, la espinaca, la berenjena, que son alimentos que tienen unos componentes para defenderse y entonces nuestro cuerpo reacciona ante ellos. ¿Qué es lo que pasa con todos estos alimentos de los que estamos hablando? Hay ahora alguno más que se me olvida ahora, ¿no? Pues estos productos producen una reacción en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se defiende de ellos porque de alguna manera son tóxicos y como son tóxicos, son venenosos, el cuerpo reacciona. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurren esos procesos de irritación, de un ataque o una defensa de nuestro sistema inmunológico donde participan, pues, el cortisol, por ejemplo, cortisol y otros elementos que puede haber ahí, ¿no? Entonces tenemos estos alimentos que son alimentos. Ahora, vamos a suponer, fíjate que no he metido ahí el huevo, ¿no? Porque el huevo, podríamos decir, que el huevo es bastante majete, ¿no? Que la fruta, que la fruta, sin hablar de personas que tengan problemas intestinales, porque van a tener problemas de inflamación por la fructosa que tiene. Entonces tenemos la fruta y tenemos el mundo de los vegetales. Tenemos el mundo de los vegetales, tenemos el mundo de las algas, el mundo de las setas y tenemos el mundo de fibras y dentro de las fibras tenemos el conjac, por ejemplo, que es muy majete, es un gran producto. Tenemos el nopal, el nopal me encanta, es un producto mexicano espectacular que se puede tomar crudo, se puede comer cocido, al horno o como sea. Pero, bueno, aquí es donde, o sea, poco más hay. Podemos decir que tenemos el huevo y luego podríamos poner, podríamos poner, podríamos poner el tofu, porque el tofu como es un fermento, el tofu, el chucrut, podemos poner el tempeh, bueno, productos así de estos que son fermentados también podrían entrar, estamos hablando de inflamatorio, no estamos hablando de otras cosas, porque aquí hay productos que llevan soja y hay personas que hablan y dicen a base de la soja, pero cuando son fermentos la cosa cambia, no es lo mismo un producto en estado, vamos a llamarlo natural, que en un estado en el que está fermentado. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, los fermentos, los fermentos para quitarnos malentendidos. Entonces tenemos esto, frutas, vegetales, algas, setas, o sea, lo que son los hongos, todo lo que es la fibra, el conyac, nopal, huevo, luego tenemos los fermentos, esto es menos inflamatorio. Claro, pero tú imagínate ahora mismo, si nosotros tenemos una fruta y la mezclamos, esa fruta la vamos a mezclar con unas legumbres, porque es típico que una persona se come unas lentejas y luego se come una manzana o se come una fruta, pues entonces aquí ya vamos a tener fruta que va a fermentar. ¿Por qué? Porque la legumbre, las lentejas, los garbanzos, como tardan mucho en hacer la digestión, van a impedir que la fruta se absorba directamente, que los azúcares de la fruta se absorban directamente. Tú cuando tú comes fruta, nada más que fruta, si tú te comes una manzana, la digestión de la manzana son 20 minutos, si lo masticas bien son 15 minutos, lo masticas y entonces los azúcares se absorben inmediatamente, no necesitan ningún tipo de digestión, porque son fructosa, son monosacáridos y no necesitan ninguna enzima digestiva. Pero si tú metes la legumbre, lo primero, la legumbre, que es una mala mezcla, que es proteína con almidón y ya va a haber un lío tremendo en el estómago, la fruta cae después y entonces la fruta se queda ahí esperando mucho tiempo, pero no se va a quedar esperando horas porque cuando han pasado 25, 30, 40 minutos ya se está fermentando. O sea, cuando han pasado horas ya es que ya hay una requete fermentación, una fermentación, fermentación, fermentación. ¿Entendéis por qué? Porque la fruta, con el calor, con la temperatura, con el tiempo, la humedad, los azúcares se fermentan. Es como si tú tuvieras mosto y se va a transformar en vino. Pues igual, los azúcares de la fruta se van a transformar en alcohol y es así. Lo mismo si tú mezclas la fruta con el almidón, lo mismo si mezclas la fruta con los componentes que hay aquí. Lo que va a ocurrir son fermentaciones. Es más, al mezclar la fruta, por ejemplo, con la proteína, lo que va a ocurrir es que se va a fermentar y encima con la fermentación va a contribuir a la putrefacción de la proteína que hayas comido. Vamos a ver. Sí, se me habían olvidado los frutos secos. Y frutos secos, almendras, avellanas, tal, tal, tal. Podríamos ponerlos aquí arriba. Los frutos secos. Pero recordad que hay veces que nos vamos a encontrar frutos secos que producen inflamación. También. Igual que nos podemos encontrar personas alérgicas al huevo. Pero estamos poniendo un poco a nivel general las personas que más o menos tienen un buen estado de salud y que no tienen problemas. Pues quedaría dividido de esta manera. En el momento en que mezclemos, que empecemos a mezclar mal, ahí es donde tenemos, ahí es donde se estropea la cosa. Vamos a ver. Nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, a mí me gusta mucho la uña de gato como un gran antiinflamatorio. Tenemos también la bolsa de pastor, es otro gran antiinflamatorio. Dependiendo para qué. Nos encontramos también con la curcumina, por ejemplo, que es otro gran antiinflamatorio. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, productos como puede ser el arpagofito, otro de los grandes. Pero yo aquí estoy poniendo algunos, pero con esto no quiero desprestigiar a ningún otro más, porque yo ahora que estoy poniendo algunos, hay muchos que se me olvidan, pero, por ejemplo, un gran antiinflamatorio, por ejemplo, cuando una persona se da un golpe, es la sal y el vinagre con agua y agua. si tú te das un golpe, te das un golpe en la cabeza, te has hecho un chichón, te has dado un golpe en la rodilla, en cualquier parte del cuerpo, esto no se toma, esto se aplica en la zona del golpe, esto se llama salmuera, esto es espectacularmente eficaz y económico. Coges una cucharada de sal, una cucharada de vinagre y cuatro cucharadas de agua, lo revuelves y aunque la sal marina o del Himalaya no se disuelva completamente, no importa, lo echas en un algodón grande, lo empapas, te lo colocas en la zona del golpe y te lo sujetas con lo que quieras, eso se va a desinflamar sí o sí y si te has dado un golpe en la cabeza, te lo pones en la cabeza porque se va a desinflamar, pero vamos, pero fenomenal. Claro, si tienes agua de mar, pues utilizas agua de mar, agua de mar con vinagre, que no tienes vinagre, pues utilizas el limón, esto es, aquí estamos hablando de un producto, esto no estoy hablando de tomar, es un producto que es antiinflamatorio pero para aplicártelo por ejemplo en un dolor de muelas o lo que sea. Otra cosa, por ejemplo, ya que estamos hablando de antiinflamatorios en la boca, espectacular, aceite esencial de clavo, si tienes un flemón, si tienes una inflamación, el clavo, te viene muy bien, pero es que el tomillo, el aceite esencial de tomillo también te viene muy bien y ¿qué otro aceite esencial hay por ahí que es más, que es muy potente, muy potente? el orégano. Cuidado con estos aceites porque son muy poderosos, sobre todo el orégano, es muy potente, entonces te puede quemar. Es igual que, por ejemplo, aceite esencial de ajo o ajo directamente también, pero, por ejemplo, tú tienes en la boca una inflamación, te coges en un algodón, en el algodón echas aceite y en ese aceite del algodón le echas una gota de aceite esencial de clavo y te lo colocas, al principio te va a picar pero luego lo vas a ir mezclando con la saliva, fíjate que estamos hablando de una gota nada más y te lo va a desinflamar, hombre, dependiendo de cómo esté eso, si tú tienes la boca, tienes una muela que está muy mal, muy mal, muy mal, te va a ayudar, ayudarte te va a ayudar, ahora, depende, depende cómo esté eso, ¿no? Tenemos el clavo, tenemos el tomillo y tenemos el orégano, cuidado, luego, luego, estos productos los podemos utilizar para, ya me estoy, no sé si me estoy desviando o no me estoy desviando porque una inflamación también se produce cuando una persona tiene hongos, tiene hongos en los dedos de los pies, en las uñas, de las manos, de los pies, por ejemplo, podemos utilizar estos productos, les pongo aquí una X pero no quiere decir que no, quiere decir que sí, el aceite esencial de clavo, de tomillo y de orégano, ¿vale? Estos productos los podemos poner directamente sobre la piel o mezclados con aceite, eso ya veríamos, cuidado con los ojos. Bueno, esto es un poco la historia de la inflamación, o sea, realmente sobre este tema es un tema muy bonito, nos vamos a encontrar en la naturaleza productos, hay muchos de los cuales no he hablado pero que tienen grandes propiedades, para ayudar a desinflamar por sus principios activos, algunos pueden considerarlo como alimento, como a lo mejor estamos hablando de la cúrcuma o podemos hablar del ajo, por ejemplo, ¿no? Pero a nivel de alimentos, 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 que es lo que estamos viendo, no hay alimentos antiinflamatorios y no existe ninguna dieta antiinflamatoria, por favor, que es que me meto en internet y lo veo constantemente, alimentos antiinflamatorios, dieta antiinflamatoria, pero que, es que eso no, son dietas o alimentos que no inflaman, que es otra cosa diferente, o sea, o que inflaman menos, a lo mejor hay alimentos que inflaman más, alimentos que inflaman menos, alimentos que no inflaman y también dependiendo de la persona. Bueno, pues espero haber aclarado esto, que quede bien claro para todos y si tienes alguna duda o si tienes problemas con inflamaciones, puedes tener una consulta conmigo que te voy a ayudar. Ahora, te voy a dar unos consejos y unas recomendaciones que las tienes que seguir porque, y si las sigues te vas a desinflamar. El problema es que muchas veces no nos desinflamamos o no, porque no hacemos las cosas, bien, porque no somos disciplinados y porque yo te digo no comas esto, no mezcles esto y luego lo mezclas, ¿no? Pero, pero cuando ya una persona ya sufre y ya está mal, hace lo que sea y la verdad que muchísimas personas vienen a mí cuando están muy mal y yo les digo, oye, podrías haber venido antes, no venir ahora que es que es que estás tan mal, pero hay personas que sí, que hay personas que sí, que lo ven, que ven que están un poquito mal y entonces vienen y entonces se puede arreglar el asunto rápidamente, sobre todo los niños, los niños se pueden recuperar muy fácilmente y si no ayudas a un niño y no recuperas al niño, pues ese niño luego va a entrar en un problema crónico, yo lo que veo es que muchas personas, muchos padres que llevan a sus hijos que tienen inflamación porque les están dando de comer leches o les están dando de comer mal, que no lo saben, les llevan al médico, el médico luego le está dando corticoides porque el niño tiene estreñimiento y cuando ve lo que le están dando de comer los padres dice, claro, aquí es normal y le siguen dando corticoides y le dan antibióticos porque ahora como tiene un problema en la tripa que le dan, o sea, al final es un desastre y luego cuando me llegan a mí me llegan esos niños que a lo mejor ya tienen 4 o 5 años y tienen un problema tremendo intestinal y de su cuerpo con eczema, psoriasis incluso y cosas peores todavía que luego se pueden solucionar y reparar muy fácilmente porque los niños tienen una gran capacidad de recuperación pero en el momento que el niño ya se hace adolescente o se hace juvenil joven ya es más complicado es más difícil porque ya el problema ya lo tiene cronificado todavía estamos a tiempo todavía estamos a tiempo hasta los 25 años 30 años y hay personas que tienen buena genética tienen buena capacidad y tienen son buenas personas y se pueden recuperar pueden tardar un poco más de tiempo pero se recuperan estamos recuperando personas que tienen 80, 90 y más años así que nada si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete dale a la campanilla puedes entrar en el canal la hora de Miguel Ángel en Instagram y ahí vas a tener bombitas vas a tener cápsulas mensajes cortitos pero muy concentrados y muy valiosos para tu vida muchas gracias y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!